bueno pues mi gente y continuamos con un nuevo vídeo para el canal ramírez sb después de décadas milenios de no subir vídeos pues aquí nos encontramos en casa de mi mamá y nos venimos a hacer un un pequeño paseo digamos un pequeño recorrido aquí en esta bella naturaleza y pues sean bienvenidos amigos y amigas hermosas allí a este nuevo vídeo esperando pues que nos acompañen y pues que no se pierdan ningún segundo este vídeo porque va a estar muy bonito yo sé que a ustedes les gusta este lugar y por eso nosotros los vamos a deleitar a ustedes con estas bellas imágenes así que así ya nos vinimos para acá vinimos porque es una fecha especial de alguien de la familia que pues andreita está de manteles largos de cumpleaños está cumpliendo siete años no cuántos años está cumpliendo estoy cumpliendo años como que nos ponemos un poquito nerviosos estoy cumpliendo tantos años ajá eso estoy cumpliendo la cantidad de cuántos cuántos ustedes me calculan ay unos sesenta va a decir unos ochenta ay no pues estoy cumpliendo veinte años podrán creer ustedes amigos veinte veinte así es pues ahí como lo escucharon ya son veinte primaveras y pues nosotros nos vinimos para acá pues aunque sea desaburrirnos ya que pues allá arriba pues un poco más más solitario y pues decidimos pues salir de la casa y venir aquí a desaburrirnos un poquito porque la verdad a mí me gusta me gusta aquí pero en veces pues no no se puede venir porque cuesta cuesta con el transporte cuesta un poco cuesta sacar tiempo libre para poder venir acá en vez del transporte o no sé cualquier cosa que no uno no puede bajar y ahí un saludito a mi mamita chula que le quiero mucho la amo mucho con todo mi corazón y decirle que la extraño mucho y pues lastimosamente pues no pudo estar aquí este día conmigo pero pues allí aún con la distancia pues ella está siempre pendiente de mí pues muchas gracias mami yo se lo agradezco mucho así es pues saluditos allí para la suegra ay pues nos venimos para acá ya que aquí hay pues hay varias cosas que mostrarles varias y si me graban un video por lo menos ese palo de mango que está allí me gusta un mango y también quiero mandar un saludo muy especial al amigo Jorge al amigo Jorjito allí de Massachusetts que lo quiero mucho también lo aprecio muchísimo y pues que Diosito me lo tenga allí siempre con buena salud y pues que siempre allí que lo tenga con bien al cien allí en su trabajito porque la verdad él tiene que tener mucho ritmo mucho esos ánimos al cien porque él trabaja bien duro así es saluditos allí y lo quiero mucho y también saluditos allí para todas las personas también en general a todos los que nos miran y pues nos complace en mostrarles pues un poco de lo que nosotros nosotros vivimos aquí que bendición si miren un manguito un manguito de piña ahí si escuchan hay un medio ruidito es porque aquí el estabilizador 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 el estabilizador pues no lo podemos usar muy bien y se pone como a vibrar por rato si no le hemos hallado la técnica yo en veces me pongo allí y me... y pues vamos a dejar allí Andriyita a ver que se pegue en mano ella tiene que usar muy la vara miren la misión es llenar esta bolsa miren de lo que encontremos aquí ya nos dieron permiso de que llenáramos hasta que quizás es muy chiquita y no otra bolsa miren porque aquí la verdad que no no haya ni que hacer con tantas cosas vamos a ver pues vamos a ver hasta arriba esta uno miren ay no pero no bien quizás lo puedo dar como vamos a ver pero hasta arriba esta ah donde esta yo no lo vi el mango esta lleno aqui esperame me voy a enfocar ah que si esta yo para el otro lado voy casi ahi esperame esperame es que esta bien grande la vara esta lo da dale 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 ya dale como que no vamos a comer mango hoy algo como mayudado lo vamos a comer ah ah quizás lo voy a así lo caiga no creo pero venga aquí cortarlo mejor no lo caes no va lo voy a arruinar venga mejor aquí si quiere y lo cacha rajos las acrobacias de benjamín no no así es pues vamos a ver aquí tráiganlo para acá vamos a ver ella casi no hay va casi no fíjese la vez pasada que vinimos este palo estaba pa 10 minutos cargadito miren que rico y este esta chiquito se acuerda uno que apie yo con mis propias manos lo corte si había aquí hay se se crían unos grandes mangos en vez es que los ponen la mano uno así y ni 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 los alcanza a abarcar uno este está pequeño porque es de los últimos vamos a ver aquí tal vez allá miren que casualidad hasta en los en los en los ganchos se echan mango ahí está ese bye yo creo que lo tiene ahí agárralo ahí llegaron los los ladrones miren pues este para que vean este está bien grande miren toda la mano les cabe y es que mi mano es grande no está grande no no está bueno que ahí lo habían creo que lo han dejado ahí madrando no 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 ya ya le vamos a preguntar y aquí hay otro pinto creo miren allá quedó uno no no está pinto no pero está bien grande aquí no no aquí está uno como este ya está sazón para miren corte los si si va está como maduroso medio maduroso igual me hace burla porque ya le digo maduroso a los mangos miren este aquí acá bala ando enfocando yo allí miren 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 como pasó este suceso como pasó este suceso no le alcanza mira acá está uno no comołazo este de asoleado bueno no creo que con la la no lo alcanza así como pero Pero antes de que lo bajen, los vamos a dejar allí para el próximo video para que vean allí como se debate. No es lo único que les vamos a enseñar porque vamos a enseñarles muchas cosas. Sí, faltan dos videos. Y a lo que veníamos no hemos ido. Sí, no hemos ido cabalos especialmente a los que veníamos, los que nos encontramos aquí. Los mangos y nos dieron ganas de ir a cortar. Y decirles pues que este es el pastel de André. Un mango de feliz cumpleaños. Así que ahí en el próximo video vamos a ver ahí como se debate ahorita cortando su mango. Así es.